Tan popular es nuestro riquísimo pollo a la brasa que hasta Melcochita le rinde homenaje y es que es imposible que alguien pueda resistirse a uno de los platos más deliciosos de nuestra gastronomía. Tiene su origen hace más de 60 años y desde el año 2010 es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación con el fin de homenajear a un ícono de la comida peruana, el pollo a la brasa. ¡Pollo a la Brasa! Para celebrar el Día del Pollo a la Brasa hemos venido a buscar su historia y para eso nos encontramos con el señor. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos. Jorge Blas Fretel, soy representante del señor Schuller porque en este momento no se encuentra porque ellos son los dueños auténticos de este tipo de pollo a la brasa desde 1950 en adelante. ¿Aquí es donde inició la historia del pollo a la brasa? En la Granja Azul inició el pollo a la Granja Azul, que es su señor padre, Roger Schuller de la X. ¿Pollo a la Brasa pequeño? Sí, acá lo tienen, ustedes han visto la imagen, es el pollo a la brasa, tiene de 20 a 21 días. ¿De edad, o sea, el de pollo? Sí, de edad, sí. Y el peso, 400 gramos a 500. ¿Y cómo ustedes van a celebrar el Día del Pollo a la Brasa? Bueno, esperamos a nuestro cliente como todos los años que vienen, nos visitan gustosamente y nosotros pues les invitamos acá con nuestro pollo tradicional, pollo a discreción, pueden repetirle a veces que desean, más hasta que llenarse y decir, hasta acá, tengo las papas fritas, encerra de la chuva y todo. Este es el pollo del Pío, lo mejor del Perú. La receta original es tan solo el pollo salpimentado a la brasa con papas doradas y ensalada, pero poco a poco, bajo la creatividad del peruano, se han dado muchas recetas donde se ha agregado condimentos que resaltan el sabor peruano, pero por supuesto teniendo el mismo éxito. Como buen peruana, el pollo a la brasa se come con la mano, así que vamos a probar. Cada tercer domingo de julio todos los peruanos celebramos el Día de nuestro Plata Bandera, uno de los más favoritos de todos los peruanos, el Día del Pollo a la Brasa. Por supuesto lo comemos en el día, en la noche, en la madrugada, lo comemos en hamburguesa, en sándwich, en empanada, en absolutamente todos los platos que a todos los peruanos se nos ocurre. Así que hoy día celebramos el cumpleaños del señor pollo. Hemos llegado hasta el cono norte en busca del pollo de la Miss, y cuando hablo de la Miss no me refiero a una profesora, me refiero a una Miss del mundo del modelaje. Así que vamos a ver cómo la hace, cómo come todos los días pollo y no se engorda, vamos a verla. Hola Melanie, ¿cómo estás? Hola, contentísima aquí, celebrando el Día del Pollo, por supuesto el Día del Pollo a la Brasa, el plato bandera del Perú, y como verán aquí está nuestro riquísimo pollo a la brasa de Laredo. Te he encontrado con las manos en la masa. Haciendo el aderezo, te voy a mostrar, aquí tenemos el aderezo preparado con una receta secreta que nadie puede saber. Ajá. ¿Qué es este pollo a la brasa que no tienen otros? A ver, véndelo, cuéntalo. Tienes que probarlo porque tiene la salsón trujillana, o sea del norte del rico Perú donde está el mejor sabor. Tienes que probarlo. Bien contundente, ¿no? El señor pollo. El señor pollo. Cuéntame, tú también metes la mano a prepararlo, ya sabes cómo se prepara. Ahí está, lo vamos aderezando el pollo, mira para que lo pueda mostrar, te voy a mostrar el pollito. Ahí está, delicioso. ¿Cómo hiciste para pasar de mis a tener tu pollería propia? Es que yo, en verdad, concurso una experiencia muy bonita, pero a mí me gusta comer bastante. Peruana. Pero, bueno, con Jessica quedamos súper bien, me encantó, una experiencia muy bonita. Y espero en un futuro también regresar ahí con fuerza. Estamos viendo cómo se cocinan todos bien ricos, bien doraditos. Aquí estamos con los señores pollos. Cocino también y les llevo el pollito directamente en delivery a su casa. Y les llevo su pollo a la vera de Salaredo que viene con sus papas crocantes o papas nativas, ensaladas y su gaseosa de litro y medio. Ajá, no hay más promoción que esta. Adrianita, te voy a mandar tu riquísimo pollo a la vera de Salaredo, directito para ti. Aquí está nuestro delicioso pollo a la vera de Salaredo, listo, salido del horno con las papas crocantes. Ahora viene la huele riquísima. Sí, delicioso, provoca. Ahora sí, a servirnos, qué rico pollo a la vera de Salaredo. ¡No coman! Además de ser una receta peruana que recorre el mundo, sin duda este es uno de los platos más queridos por las familias peruanas y lo seguirá haciendo por mucho tiempo. Así que tú peruano, si te gusta recalentado, en la madrugada o fusionado, no te detengas y a comer. Oye, antes de que te sacrifiquemos, vamos a conocer lo que piensa la gente acerca del pollo a la brasa, ¿ok? ¡Ahí vamos! ¿Cómo están? ¿Disfrutando del rico pollo a la brasa? ¿Qué tal les parece? ¿Está muy rico? Está rico, está rico. Estamos celebrando el día del pollo a la brasa, 100% peruano. ¿Qué tal les parece? Bien. Bien. Ahí estamos, vamos a comer. Con la familia. Con la familia acá. Sí. ¿Cómo está? Bien, señorita. ¿Qué les parece el pollo a la brasa? Buenazo, señorita. Le encanta, siempre viene a comer. Sí, de vez en cuando. ¿Qué les diría a todos los peruanos que consumimos siempre y que somos potencia en gastronomía, ¿no? Lo más rico, todos los peruanos. Sí, mejor que todo sitio, el mejor pollo de acá de Perú. Acá comemos lo mejor, señorita. Feliz día del pollo a la brasa. Feliz día del pollo a la brasa. Te cuento que hoy día es el cumpleaños del pollo a la brasa. Al pollo con una torta de pollo. Claro, le vamos a comprar la torta al pollo. ¿Feliz cumpleaños del pollo a la brasa? Sí. ¿Qué les gusta? Feliz cumpleaños. ¡Feliz día del pollo a la brasa! Y así terminamos nuestro riquísimo tour. Y no se olviden que el pollo a la brasa es peruano. ¡Feliz día del pollo! Vamos a jugar. ¡Feliz día del pollo! ¡Feliz día del pollo! ¡Feliz día del pollo! ¡Feliz día del pollo a la brasa!